Impulsando alternativas de solución ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, el municipio de Potosí ha gestionado convenios y acciones para buscar estrategias de solución a través de la creación y puesta en marcha de las zonas de orientación escolar SOE. Hemos impulsado para que a través de los organismos se hagan convenios y se articulen las instituciones en busca de unas soluciones, así como la alcaldía del municipio de Potosí, con la S municipal Luis Antonio Montero y el Instituto Departamental de Salud, se han articulado para crear un proyecto que es la zona de orientación escolar, que es la SOE, que le decimos en este momento. Es un proyecto donde se hace un diagnóstico del consumo y se busca las posibles soluciones. Ha funcionado excelentemente, donde se contratan dos profesionales, una en el área de la psicología y otra en el área de la recreación y deporte. La zona de orientación escolar SOE es un espacio relacional y físico en donde se establecen servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, terapia, formación y capacitación orientados a los miembros de la comunidad educativa con el propósito de reducir alguna problemática que se presente en el momento. No podemos especificar de qué problemáticas estamos hablando, pero sí algunas de ellas se asocian al consumo de sustancias psicoactivas y los diferentes tipos de problemáticas que se presentan dentro de los entornos educativos. Aparte de eso, pues es importante también resaltar que todas las instituciones educativas del sector rural también se han visto beneficiadas en primera instancia con lo que es la parte de la socialización y la sensibilización en este proceso. Otra cosa que es importante resaltar es que partimos de las necesidades de los estudiantes, de los chicos en estas edades y lo que hacemos es como proporcionarles espacios de participación que ellos actualmente eso es lo que buscan. Para ello, pues también están participando lo que es entes deportivos, cultura, está participando dirección local de salud, inspección de policía, tenemos un respaldo y un total apoyo de Policía Nacional. Invitando a todos los jóvenes a participar del lanzamiento de esta red que se hará el día viernes, se da un inicio a una programación a las 8 de la mañana en donde los jóvenes van a hacer demostración de su talento y queremos que ellos sean los actores de esta programación. Es una red que queremos que los jóvenes conozcan, que estén cerca y que en el momento que ellos necesiten vamos a estar disponibles para ayudarlos en lo que ellos necesiten. La SOE debe ser entendida como un proceso que se genera desde el interior de la comunidad educativa y en donde los participantes no siempre son consumidores, sino personas que desean ayudar a otros que están inmersos en el mundo del alcohol y las drogas. Potosí hará el lanzamiento oficial de la red SOE este 8 de junio a partir de las 8 de la mañana.